Bien, como lo acabamos de ver, la Universidad de Costa Rica es cuna de investigación y en esta oportunidad el caso de Brillar fue de seis jóvenes de la Escuela de Biología. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros Marco Rodríguez, estudiante de Biología. Buenas Marco, ¿cómo está? Buenas, bien. En primer lugar, Marco, quisiéramos saber en qué consistió el proyecto y cuál fue la motivación para realizarlo. Bueno, la motivación surgió a raíz de que necesitamos un proyecto para el curso de Zoología II de la carrera de Biología y bueno, entre todos, pensando, se nos ocurrió que debido a las noticias y demás publicaciones que se han dado sobre la contaminación microplástica, especialmente en la última década que ha venido en aumento tanto de la producción como de la contaminación, de ahí fue que surgió nuestra iniciativa de realizar el trabajo y conversando con la profe Elena sobre algún organismo que pudiéramos utilizar, surgió la idea de utilizar estos peces para realizar el estudio. ¿Y específicamente del proceso, del método utilizado? Bueno, el método consistió, una vez que ya teníamos los peces en el laboratorio, se pesaron cada uno y se le realizaron tres mediciones estándar que son ya a nivel mundial que están establecidas. Una vez que esto ya estaba realizado, se procedió a viscerar los peces. Cuando ya los peces están viscerados, se pesó el pez otra vez, ya sin ningún contenido adentro y se procedió a separar el tracto digestivo de demás órganos y otros tejidos que estaban ahí. Una vez que ya los teníamos separados, se estiró, se midió y se pesó. Cuando ya se pesó el tracto, se procedió a abrir el tracto y realizar lavados para extraer toda la materia que se encontraba adentro. Una vez realizados estos lavados, el tracto ya vacío se volvió a pesar para determinar la cantidad de materia que se había extraído. Esta materia se depositó en frascos junto con una disolución de 10% de KOH para que este degradara toda la materia orgánica y así poder separar los microplásticos de la materia orgánica. Eso se dejó una semana en reposo y una vez que ya se había degradado toda la materia orgánica, se procedió a realizar un proceso de filtrado al vacío con ayuda de los mismos equipos de laboratorio. ¿En qué consiste? El filtrado al vacío consiste en que una máquina succiona el agua, uno deposita el agua en un recipiente y le coloca filtros a la máquina y ella succiona el agua y va dejando todo el material que tenía el agua, queda pegado en los filtros y una vez que ya quedaban en el filtro, estos se pasaban y se analizaban en estereoscopios para realizar el conteo y identificación del microplástico. Ahí fue entonces en ese procedimiento donde se identificó el microplástico. Marco, contemos a las personas qué es el microplástico porque ahora está en boca de todos y de muchos estudios también a nivel global. El microplástico consiste básicamente en partículas de plástico que son menores a 5 milímetros y estas pueden venir de distintas fuentes, tienen dos maneras de producirse, una primaria que es que el microplástico ya se produce a estos tamaños como por ejemplo en cosméticos, la escarcha, fibras de ropa y demás, y una secundaria que es la que se produce por la degradación de las bolsas y demás que están en el mar o por el sol, que el mismo oleaje las va destruyendo y va cumpliendo en mis partículas. Productos de los que hacemos uso todos los costarricenses. Sí, productos de uso cotidiano. Exactamente. Bien, importantísimo, ¿verdad? Brevemente, ¿por qué es tan importante este proyecto? Bueno, sí, con el análisis previo que realizamos descubrimos que el microplástico y plástico en general sirve como un andamio para cepas de bacterias que pueden dañar al coral, como es por ejemplo el género vibrio, que es conocida en el mundial por causar daños en los residuos de coral, igual por todo lo que se ha venido hablando de la contaminación por plástico y demás temas que nos preocupan a todos. Lamentable que este estudio haya develado el deterioro del ecosistema marino, ¿verdad? Bien, muchas gracias Marco por habernos acompañado en este programa y también les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado en esta edición y les invitamos desde ya para que nos acompañen la próxima semana con más información sobre todos los proyectos e investigaciones que se generan desde la Universidad de Costa Rica para el beneficio de nuestro país.